Bailaban la mangulina Bailaban la mangulina Bailaban la mangulina En los campos de Barahona Un baile bien repiteado En la farra de la loma Un baile bien repiteado En la farra de la loma Ven mi negrita a bailar Mi sabrosa mangulina Ven mi negrita a bailar Mi sabrosa mangulina Tocaban los atabales En el baile en enriquillo Tocaban los atabales En el baile en enriquillo Qué ritmo de Barahona Nunca se echen el olvido Qué ritmo de Barahona Nunca se echen el olvido Ven mi negrita a bailar Mi sabrosa mangulina Ven mi negrita a bailar Mi sabrosa mangulina ¡Ay mamacita, qué rico va! ¡Ay mamacita, qué rico!